... ...tenemos un nuevo episodio de robo en nuestra asociación... ...han vuelto a entrar y han vuelto a hacer grandes destrozos... ...eso es lo que puedo decir, de forma tranquila y sin alterarnos... ...porque la verdad es que es una situación muy triste. ¿Cuándo habéis conocido el hecho? Esta mañana a las nueve y media cuando la trabajadora social... ...venía a abrir la asociación, pues la ha abierto claro... ...y con las mismas pues se ha encontrado que por el mismo sitio... ...donde entraron la otra vez, que por la puerta del patio exterior... ...pues estaba forzada, estaba roto el cristal... ...y por ahí han saltado y han entrado y bueno, eso es lo que podemos decir. Hemos visto después de ver que no habían entrado... ...que los trabajadores de la escuela-taller que están haciendo aquí... ...en la entrada una obra de acceso, pues estaban comentando... ...que estaban parados, no podían trabajar porque le habían robado. Una vez que ya la policía ha venido y ellos se han parado un poco más a mirar... ...pues han visto que su almacén, un almacén portátil que tiene ahí... ...lo habían forzado, habían sacado una serie de herramientas... ...que al parecer con esas herramientas se han ayudado para poder forzar nuestra puerta. No hemos podido entrar hasta que no ha llegado la policía científica... ...y a simple vista pues solo hemos podido detectar... ...aparte del gran desorden que hay en la asociación... ...pues que nos han vuelto a robar una televisión que nos habían donado... ...después de que nos robaron la primera... ...han vuelto a llevarse la segunda televisión. Y de momento eso es lo que podemos decir porque ya os digo... ...no hemos podido entrar, está en estos momentos la policía científica... ...analizando huellas y las distintas habitaciones... ...y no sabemos si nos han podido quitar algo más... ...no hay mucho que llevarse, ya se llevaron todo lo que tenían que llevarse... ...y bueno, a no ser que hace una semana o algo así... ...nos trajimos un par de huchas de dos farmacias... ...pues que el dinero que aún no se había depositado en el banco... ...son moneditas pequeñas, se estaban separando por cantidades... ...pues igual eso se lo han llevado también... ...pero que no podemos terminar de asegurarlo... ...hasta tanto no tengamos acceso y veamos lo que han podido llevarse... ...desgraciadamente nosotros no tenemos nada de valor... ...nuestro único valor es atender a las personas con Parkinson y a su familia... ...y la verdad es que nos lo están poniendo muy difícil... ...del primer robo no se sabe nada... ...no hemos tenido noticias de la policía... ...si supimos que no había ningún tipo de huella... ...ni nada que pudiera llevar a la identificación del autor o autores... ...y bueno, no sabemos ahora lo que podremos encontrarnos... ...o lo que la policía podrá encontrar... ...es que no sé cómo definirlo... ...tengo una sensación muy angustiosa... ...tengo mucha rebeldía... ...tengo quizás unos no muy buenos sentimientos... ...y tengo la sensación como que son demasiadas piedras en el camino... ...no sabemos por qué... ...no entendemos por qué... ...nosotros somos una asociación discreta... ...que no hacemos otra cosa que intentar trabajar... ...y no sé qué decir... ...es una tristeza inmensa, una tristeza inmensa... ...es que sí que me lo pregunto, realmente sí que me lo pregunto... ...me da mucha alegría que el resto de asociaciones estén sin tocar... ...entonces pienso, ¿quién puede haber?... ...¿quién puede haber?... ...es que por eso digo... ...que tengo a veces un mal pensamiento... ...porque digo, ¿quién puede tener algo en contra de esta asociación?... ...no somos conscientes de haber hecho daño a nadie... ...ni de haber tratado de forma desconsiderada a nadie... ...como para que esto esté ocurriendo... ...es que no lo sabemos, no lo sabemos... ...o es simplemente, o pensar simplemente... ...que bueno, que ya entraron una primera vez... ...y encontraron que pudieron llevarse una televisión... ...y pudieron llevarse un ordenador portátil... ...que con eso pudieron obtener algún dinero, no sé cuánto... ...se puede obtener por la venta... ...o el intercambio de unos electrodomésticos... ...o utensilios de trabajo... ...que les pueda solventar a alguien en un momento determinado... ...una necesidad, no sé qué tipo de necesidad... ...pero sí, sí que me pregunto cuál es la razón de por qué esta asociación... ...está en el ojo de mira de alguien de verdad desaprensivo, muy desaprensivo... ...hombre, pues para empezar ya tenemos que hoy no podemos trabajar... ...mañana probablemente no podemos trabajar... ...porque habrá que hacer un recuento, habrá que hacer una limpieza... ...y es que cada día sin unas terapias para nuestros enfermos... ...es un resentimiento físico y psicológico para ellos... ...con lo cual es que, pues eso que te da... ...que te da mucha frustración... ...y mucha tristeza y decir... ...bueno pues, ¿qué podemos hacer? ...es que no sé qué podemos hacer, no sé qué podemos hacer... ...yo creo que esto no tiene seguridad ninguna... ...está vendido, no hay suficiente iluminación... ...no hay vigilancia, ni nada que nos esté protegiendo... ...y entonces, bueno, pues es que no sé... ...tendremos que reunirnos a la Junta Directiva... ...y tomar una serie de decisiones con respecto al local de la asociación... ...porque en esta incertidumbre ya no se puede estar... ...es una sensación muy desagradable... ...la primera vez siempre te cabe la duda y dices... ...bueno pues ha pasado, bueno, pues a alguien le tenía que tocar... ...sí que nos advirtieron algunos que han sufrido estas situaciones... ...que a veces cuando entran en un sitio y ven la facilidad... ...entre comillas, para poder acceder... ...pues puede volver a reincidirse... ...y es posible que esto sea lo que haya pasado... ...pero sí que es verdad que esto te da una sensación de vulnerabilidad... ...que no sabes, que no sabemos... ...yo ahora mismo estoy bloqueada y no sé muy bien... ...cuáles son las medidas que podríamos adoptar... ...para proteger nuestro local, nuestros enseres... ...y nuestro trabajo, nuestra dedicación... ...no lo sé, tendremos que, como digo, reunirnos en la Junta Directiva... ...y analizar otra serie de escenarios que nos permitan... ...poder trabajar con tranquilidad... ...que es de lo que se trata. Sí, después de aquella vez se planteó desde el Ayuntamiento... ...el hecho de poner videovigilancia en este recinto... ...me consta que se mantuvieron alguna serie de reuniones con empresas... ...que incluso se dieron presupuestos... ...y que algún inconveniente había para llevar a cabo esto... ...sobre todo el analizar la situación... ...eso es lo que nos trasladaban... ...la situación en la que estas casillas estaban cedidas... ...esa es la situación... ...porque nosotros incluso nos planteamos... ...el hecho de poner nosotros a nuestra costa... ...incrementando de alguna manera algún tipo de cuota... ...o alguna aportación extra a la cuota... ...el poder poner la videovigilancia... ...pero también analizamos la situación... ...que si el Ayuntamiento iba a videovigilar todo el recinto... ...que bueno, que podríamos esperar un poco... ...a ver cómo aquello se podría desarrollar... ...no sabíamos si iba a ser todo con cargo el Ayuntamiento... ...o cada asociación haría una aportación... ...al importe total de esa videovigilancia... ...la situación es que ahí es donde nos quedamos... ...hace poco que tuvimos una reunión con los tres... ...con los tres concejales... ...con salud, con participación ciudadana y bienestar social... ...le volvimos a plantear la situación que teníamos... ...de riesgo aquí... ...les indicamos incluso que la iluminación del recinto... ...fuera hay una serie de focos que no parecen... ...yo cierto es que no he venido de noche... ...no lo he podido comprobar personalmente... ...pero parece ser que los focos que están externamente... ...pues no tienen suficiente luz... ...o no están bien orientados... ...no puedo asegurar eso... ...y bueno pues... ...en eso estamos... ...a la espera de cómo solucionar esto... ...nosotros mostramos nuestra total colaboración... ...con el ayuntamiento en repetidas ocasiones... ...y con repetidas concejalías... ...y estamos a la espera de ver si esta es una de las situaciones... ...que puede... ...que puede solventarse... ...de alguna manera tendremos que solventarlo... ...ya digo que... ...que nosotros... ...nos reuniremos en breve la Junta Directiva... ...y tendremos que analizar... ...la situación... ...tan dramática... ...porque creo que ese es el término... ...que hay que utilizar... ...en la que esta asociación se encuentra".